Dije de que era la central avionera, que se perdían, que era fantasma, elefante blanco y que visitaban más el museo del mamut, el aeropuerto. Pues fíjense que sí, al principio se visitaba más y a lo mejor todavía el museo del mamut, el museo de la aviación, el museo también de los ferrocarriles. Pero también el aeropuerto ha ido aumentando en el número de usuarios y va a seguir, va a seguir. Qué bueno que me preguntes eso. Y también, pues como toda empresa que inicia, pues estamos ayudando para que logre su punto de equilibrio y ya no se tenga que estarle entregando recursos al presupuesto. O sea, es un proceso, pero les molesta mucho a nuestros adversarios. Y yo puedo decirles que estoy muy satisfecho, muy a gusto. Fue una gran obra, una gran decisión. Imagínense en el pantano en que nos íbamos a meter. Y todo por la ambición del dinero. Porque querían convertir el actual aeropuerto Benito Juárez en un desarrollo inmobiliario. Porque iban a cerrar ese aeropuerto. Supuestamente por interferencia aérea no podía operar. Y no solo iban a cerrar ese aeropuerto, iban a cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía. Sobre el tema de lo que menciona, si había un plan para de alguna manera hacer que sí despegue el AIFA, que sea un poco más acelerado. No, no, no. Es un proceso, es que tiene uno que enfrentar. Además de que así es en todo el mundo, cuando inicia un aeropuerto, va poco a poco llenándose. Aquí tuvimos que enfrentar muchísimas resistencias de todo tipo. Los medios de información, una campaña en contra, con honrosas excepciones. ¿El plan, presidente, de que se abra a operaciones aéreas a algunas empresas extranjeras? Lo estamos analizando. Vamos a fortalecer toda la aviación comercial aérea. Y ahorita tiene conflicto, problema, Aeromar, porque tienen adeudos. Con el SATA, a los trabajadores. Y esa línea, por ejemplo, quisiéramos nosotros que algún inversionista quiera participar. Y nosotros podríamos ayudar a que nos paguen en plazo.